Y hablando de concientizar, ayer fue un día importante para hacer conciencia en contra de un tema muy grave que existe en todo el mundo, que es el trabajo infantil. Según datos proporcionados por el Inegi, Puebla es el segundo lugar a nivel nacional, lo cual es muy grave porque tan solo por densidad poblacional deberíamos estar como en cuarto o quinto, pero no. Estamos en el segundo lugar con mayor índice en el país de niños laborando. Este problema se genera sobre todo en sectores rurales, pero también existen las ciudades llegando a la explotación infantil, trabajo sexual y actividades relacionadas con delitos como narco, menudeo y huachicol. Hay muchos pequeñitos en el estado de Puebla que tristemente están ya formando parte de las bandas de los huachicoleros como halconcitos y para eso los delincuentes utilizan a niños y en algunas zonas de Puebla lo están logrando hacer con mucho éxito. Además, hay una propuesta para que los padres que obliguen o permitan que sus hijos trabajen sean sancionados penalmente e incluso puedan perder la patria potestad de sus hijos. Las autoridades están instalando comisiones enfocadas en dar solución a este problema en cada municipio del estado. Además, van a realizar inspecciones en empresas para asegurarse de que no haya menores laborando. Lo que se busca es disminuir esas tasas tan altas que tenemos en nuestra entidad. ¿Qué noticia tan triste para Puebla? Que tengamos este terrible segundo lugar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Uno, el tema, como decíamos, de las cinco estrategias, el tema de la difusión. El año pasado, en cada una de las inspecciones que nosotros hacíamos, dábamos una capacitación en tema de trabajo infantil a las empresas. Si nosotros detectamos, encontramos en las inspecciones esto o tenemos una denuncia, lo activamos con la Secretaría de Seguridad Pública y con la Fiscalía.